Hola, Milo, mira, mira quién son estos niños, tan guapos, hola Milo, hola, ¿te gustan a ti? Son muy bonitos, son muy bonitos, son muy bonitos, ¿verdad? ¿Le vas a dar besos? ¿Le vas a dar besitos? A ver Dorita, ven, Dorita, ven. ¿Qué? ¿Ahorita? Hola, hola, pipillo, ven, mira, es que no se ve. Levantate. Hola, Dorita, hola, Dorita, hola, 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 hola. Levantate.